Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que a una hembra gitana Conjuró la luna hasta el amanecer Llorando pedía Que llegará el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendre está él Que quien su hijo inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño, el vino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa Este hijo es un fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo ha engañado fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos Y allí lo abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haya mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Ustedes de la luna Música Gracias por ver el video.